La que no llora por amor Quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por un tiempo Yo no nací para amar Yo soy la doña sin dueño Lágrimas son diamantes que no tendrán Quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por un tiempo Yo no nací para amar Soy la doña sin dueño